Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión queremos compartir con ustedes este programa especial en conmemoración de los 82 años de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosepeta, la Augusta Escuela Normal. Les invitamos para que nos acompañen en la siguiente media hora, en donde conoceremos justamente mucha información, análisis, propuestas y sobre todo, qué le depara a una educación que debe ser orientada justamente por una casa de enseñanza como lo es esta, la Augusta Escuela Normal Juan de Móstenes Arosepeta. Mi nombre es Juan José de la Lastra, tu servidor, y estaré con ustedes en los siguientes 30 minutos. Por más de 82 años la Escuela Normal ha jugado un papel importante justamente en la historia de la educación de este país. Los tiempos requieren cambios y la normal ha sufrido transformaciones justamente en los diferentes tiempos que así lo han requerido. Justamente en este escenario vamos a compartir con ustedes uno de esos grandes cambios que la educación de este país y especialmente la normal tiene que pasar en medio de esta pandemia. Saludos a la comunidad educativa de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, a los miles de egresados de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena y a la comunidad nacional, sobre todo la comunidad vinculada a la educación nacional. Mi saludo en los 82 años de existencia de la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena. Hoy la Escuela Normal, la Augusta Escuela Normal, cumple 82 años de fundación, 82 años de producir en Panamá frutos que han alcanzado a todo lo largo y ancho de este país. Una institución verdaderamente interiorana y con un valor trascendental único en toda la república, que digo república, en todo Centroamérica. Definitivamente que cuando estudiamos la proyección de la Escuela Normal en la Ciudad Panameña, es interesante ver que desde aquel entonces, en su formación, hablemos en los términos de pioneros, ver cómo la Normal empezó a presentarla a la sociedad, por decir así, la efervescencia, para hacer los cambios que desde la Normal se habían inspirado desde su creador. Por esa escuela han desfilado muchísimas personas que han ocupado cargos a lo largo y ancho del país, no solo en educación, sino en otros rubros de la vida social. Como egresada en la década del 90, unas fechas importantes dentro de nuestra historia, puesto que veníamos de la transición de una invasión a nuestro país por parte de los Estados Unidos. Momentos muy difíciles económicamente y también socialmente. La escuela normal, pues, en ese momento, como en todos los momentos de la historia de nuestro país, ha jugado un papel importante. Para mí, en ese momento, como adolescente, como joven, pues en ese proceso de crecimiento como persona y también como estudiante, fue muy significativo. El alma mater, la escuela normal, construida en la luz del llano. Un monumento histórico que hoy día está llamado a ser parte de una historia de transformación y de cambio en una educación que requiere enfrentar nuevos retos. Este año debemos celebrar en el marco de una virtualidad esos 82 años, recordando el papel histórico que ha jugado la escuela normal en la formación de los educadores del nivel primario en Panamá y, sobre todo, el papel que esta escuela ha cumplido en irradiar la cultura nacional. La escuela normal desde 1938 hasta el año 1998 estuvo graduando a lo que se llamó el maestro generalista, un maestro de tres años de escuela secundaria, cuarto, quinto, sexto años, para luego salir al campo a desempeñarse como docente. Hay que recordar que los cambios nos imponen los tiempos. La escuela normal como formadora de formadores me hizo. Yo entré en el 71, 72, 73. Un niño de 16 años con una impresión increíble al mirar al entrar al semejante monumento y por mí buscaba casualmente al Indio Urracá porque me decían, no, si ahí está el Indio Urracá. Lo busqué y lo encontré. Era interesante ver cómo la escuela normal era la pionera, la que iba adelante, la que estaba ahí siempre pendiente y las demás organizaciones estudiantiles estaban pendientes de que la normal tenía que estar presente. Esa fue una realidad que vivió la normal y que hoy nos lleva a estudiarla dentro de la historia. Me gradué en la promoción del 84, pero la graduación fue en el 85. Me ha marcado mucho tanto la escuela normal como la dicha que tuve de unos maestros que me incentivaron para el estudio académico y para la promoción humana. Significó un espacio de familiaridad, un espacio de convivencia con jóvenes de diferentes partes del país y eso nutre mucho como persona en ese crecimiento y también como profesional. Esas experiencias que pudimos compartir. La formación de parte de los docentes en ese momento crucial, muy, muy importante. Nos sentíamos muy en confianza y fue vital el poder hacer conciencia de que esa profesión que habíamos escogido a tan temprana edad era muy importante porque tenía que lograr cambios. En todos los rincones del país y también a nivel de Latinoamérica. La escuela normal es la única escuela que ha permanecido en la formación inicial de docentes en el interior del país tal como lo señaló su benefactor Juan de Moste Nejarosemena. Este año la escuela normal se enfrenta a nuevos desafíos en materia de formación inicial de los docentes y esos desafíos tienen que ver con los problemas y las características que vive hoy el contexto universal. ¿Qué perfil nuevo aspira la sociedad a efectos de formar esos educadores con esos perfiles para que respondan a esos nuevos desafíos que son múltiples? En el año 95 se aprueba en la Asamblea Nacional la ley 34 que modifica la ley orgánica que introduce cambios en la estructura de la escuela normal en la formación de docentes de este país. De manera que en el año 96 inicia una nueva formación docente en la cual luego de estudiar un primer ciclo o una escuela básica se llevan tres años de bachillerato pedagógico décimo undécimo y doceavo grado para dar el título de bachiller pedagógico para luego a través de un año a nivel superior formar un maestro a nivel superior. Esos eran los cambios que en aquel momento exigía la sociedad panameña. cuando estuvimos que iniciamos la lucha por la transformación de la escuela normal primero técnico y después hacia una universidad pedagógica nos salió una profesora que era la coordinadora del departamento de educación allá en Panamá a decirnos a nosotros que cualquiera la formación universitaria nacional era igual a la formación de acá de nosotros en la escuela normal. ¡Craso error! Y que los estudiantes de ciencias los estudiantes en ese tiempo era comercio una sola rama no había más nada ciencia comercio comercio y letra que cualquiera de esos estudiantes podía ir a la superior a estudiar porque tenían casi el mismo nivel y algo así parecido totalmente falso porque yo experimenté un error en mi vida estuve hasta cuarto quinto año en el instituto nacional cuando regresé para acá para la escuela normal y yo no venía para sexto tuve que repetir esos grados porque era de la formación pedagógica que es lo primordial así mismo vemos cómo desde la misma institución se forman grandes hombres líderes en esa lucha por dar transformación a la sociedad tenemos el caso del maestro Insigne nuestro el aquel que decía saludaremos al alba desde un marco florecido de gritos y fusiles Polidoro Pinzón un hombre de trayectoria un hombre visionario que vio que la normal no era simplemente formar a un docente sino un individuo capaz de involucrarse en esa transformación que la patria exigía que se aspira a que la escuela normal por la experiencia que ha tenido por la institución y por la infraestructura pues responda a las necesidades educativas históricas del momento me llevó a asumir una responsabilidad como dirigente magisterial sin soñarlo sin pensarlo simplemente las circunstancias cada una de las situaciones en nuestro país las que hemos vivido nos ha llevado a asumir responsabilidad y en este caso como docente decidí pues asumir esa responsabilidad como gremialista como dirigente como representante sindical es importante también que la escuela normal valore el contexto que se ha venido construyendo en los últimos 30 años post invasión en la formación de los ciudadanos panameños y la escuela normal tiene el reto de contribuir a sugerir al estado mayor inversión en materia de recursos de medios tecnológicos para esos niños humildes sobre todo los niños campesinos los niños indígenas los niños de las capas medias los niños de los trabajadores en general empezó a formar los maestros a nivel superior con un año de formación a partir del año 99 que fue su primera graduación no satisfecho con esto por iniciativa de cuerpo docente y de la comunidad educativa de la escuela normal se propone mejorar la formación la formación inicial del docente panameño para el nivel primario y empezamos a estructurar una propuesta educativa a nivel de licenciatura la cual logra concretarse en el año 2008 iniciando la formación de un maestro con título de pedagogía para el nivel primario a partir del año 2009 que ha sido el último cambio en la parte curricular y de formación que ha tenido la escuela normal hace unos tiempos con el padre Faustino profesor nosotros fuimos a la comarca y vimos a un estudiante de nosotros dando clases primero se le salieron las lágrimas cuando nos vio allá en la misma cordillera central allá donde ellos solamente entran era maestro egresado de la escuela normal y con una belleza yo comencé a ver digo mira la lámina que tiene este niño mira la lámina de instructiva la lámina los mapas todo 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 ahí no había ahí no había una diferencia la única diferencia que las paredes eran de tabla de que la normal debe continuar ese ideal esa línea esa trayectoria porque para ello fue formada la normal a mi juicio como profesor de historia no fue formada para contemplación de cosas para contemplar cosas fue creada para transformar sobre las cosas que la educación no solamente es lo académico sino que la educación envuelve un arte de vivir y yo diría y yo agregaría además de un arte de vivir un modo de convivir que realmente la educación con la ausencia de políticas públicas no está llenando las expectativas no suple las necesidades de nuestro país y por supuesto una gran desigualdad social que se expresa claramente en la educación panameña entonces nos reta a que tengamos que hacer todo este trayecto de lucha para el sector magisterial para el sector docente porque está abandonado porque tiene condiciones de trabajo que no son las más adecuadas así como está abandonada la educación ha estado abandonada también la propia profesión en estos 82 años de existencia de la escuela normal su papel su papel en la búsqueda de un nuevo modelo de formación inicial de los docentes que nos ponga a la altura de los tiempos a los futuros educadores que nos ponga a la altura de los nuevos desafíos que demanda la sociedad del conocimiento la sociedad con tanta tecnología la sociedad que demanda resolver los problemas ecológicos la sociedad que demanda mayor oportunidades para la gente humilde o para la gente que ha sido excluida de las oportunidades de nuestra sociedad estamos entonces tratando de impulsar con el apoyo de la comunidad con el apoyo de los docentes de la comunidad educativa un proyecto de ley para elevar a la escuela normal a una universidad pedagógica de Panamá consideramos que los tiempos exigen que la escuela normal evolucione en esa dirección que la formación de nuestra escuela es única y de allí me vas a perdonar que me salte me hace importante e interesante convertir no daré descanso a mi alma dijo Simón Bolívar ni reposo a mi brazo hasta no ver la escuela normal guandemote en Arosemena convertida en la universidad pedagógica de nuestro país y la transformación de las cosas no confundamos no es el deterioro del ambiente no es el deterioro de la sociedad no es el deterioro del pensamiento por el contrario la transformación sobre las cosas no es más que el criticismo reflexivo histórico por el cual se crea y por la cual las generaciones deben ser capaces de enfrentar y seguir adelante ¿por qué? porque no solamente la normal es para estar observando no su posición va más allá va más allá de la observación e invitar de nuevo que todo el país se una para que esta escuela normal sea elevada a la categoría que se merece y que necesita la educación a una universidad pedagógica esto lo venimos desde hace 3, 4, 5 gobiernos pero da mucha pena que parece que se escuchan más bien los intereses de los intereses económicos u otros intereses partidistas que el interés del pueblo pero se nos han cortado las alas prácticamente la estrella de la educación y no hemos recibido una sola visita pedagógica a la escuela normal siendo la estrella del gobierno la educación y siendo la normal la educación en estrella porque no hay nadie como la escuela normal me perdonan por haberme exaltado pero hablar de la normal es hablar de mi vida hablar de la normal es hablar de la historia de tantos niños que se han despedido de nosotros y que ahora mismo están llenando las aulas de las escuelas de todo el país un pueblo educado entendiendo la educación con mayúsculas es un pueblo que por sí solo se va levantando sin educación lo más seguro es que cae el pueblo en manipulación y eso no queremos ¿verdad? queremos un pueblo libre que piense que se defienda por sí mismo en sus pasillos han vivido historia una historia estudiantil una historia de una comunidad educativa no solamente de Veraguas sino también nacional recordemos que esta es una de las pocas instituciones públicas de formación de educación inicial que converge a estudiantes de las diferentes provincias a lo largo y ancho de nuestro país realmente lo que se merece para hacerle honor a esa función inicial es convertirse en un centro de estudios superiores específicamente para formar en pedagogía esa sería una de las expectativas uno de los retos lo que esperamos que se pueda hacer con la escuela normal pero no será posible si tú yo si todos los que hemos egresado de la escuela normal no hacemos ese esfuerzo si no luchamos para que este centro educativo se le dé el sitial que realmente se merece es un patrimonio histórico pero más allá tiene un reto y un papel que seguir hoy día hoy día no solamente por la pandemia sino por la situación social y económica en crisis en que vivimos antes de la pandemia implica que centros educativos como la escuela normal que forma maestros todavía se proyecte más hacia la comunidad y que la educación llegue a todas y a todos sin ningún tipo de extinción